Bueno, no solo el día de hoy, sino a lo largo de todo este mes. Pero antes de iniciar, les ruego me acompañen en oración, por favor, para que el Señor nos asista y nos guía en todo este tiempo. Vamos a orar. Señor nuestro, nosotros te damos honor, gloria, adoración y alabanza. Reconocemos que eres un gran Padre y reconocemos que Jesucristo es un gran Salvador. Te damos las gracias, Dios, porque nos permites tener este tiempo para compartir y meditar en tu palabra, para ver, Señor, el valor que tú le has dado a la mujer por medio del Evangelio y a través de la obra redentora de Cristo. Permítanos ser exhortados, edificados y consolados el día de hoy y permites, Señor, que el Espíritu Santo aplique esta enseñanza en la vida de cada una de las hermanas que está aquí presente y de las hermanas que se han reconectado en el transcurso de la clase. Yo te ruego, Dios, nos asistas y seas tú llevándote, Padre, toda gloria y toda honra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, vamos a empezar entonces con esta serie La Mujer y la Reforma. Y es que, hermanas, a lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado discriminación, desigualdad y limitaciones en muchos aspectos de su vida. De hecho, si yo les doy la voz para que ustedes puedan comunicarse o expresarse ahora, pueden contar muchas de esas experiencias. No solo en temas familiares, sino también en temas respecto a la educación, la participación política, del trabajo remunerado y en muchos otros aspectos. Sin embargo, también han desempeñado roles fundamentales en la sociedad. Sí, si nosotros vemos un panorama general de la historia, vamos a ver que grandes mujeres han desarrollado y ocupado lugares fundamentales en la sociedad. Pero me refiero a desarrollado temas fundamentales, especialmente a la crianza de los hijos. Ustedes, si van a leer un poco el puritanismo, van a leer algo del siglo XVI y XVII, van a ver que esos grandes hombres que tenemos nosotros en la historia fueron criados por mujeres, obviamente, porque la mayoría, la mayor parte de las veces, sus padres estaban trabajando o ocupados con otro tipo de labores, ya sea con el evangelio o trabajos que no tengan que ver con el evangelio. De hecho, quiero contarles una anécdota. Cuando a los hijos de Spurgeon le preguntan, ¿cómo te convertiste tú al cristianismo? Uno esperaría que los hijos de Spurgeon dijeran, bueno, es que mi padre, pues tú, el príncipe de los predicadores me predicaban todos los días en mi casa y por eso es que yo ahora soy cristiano. Para sorpresa de no muchos, estos dos muchachos responden y dicen, por las enseñanzas de mi madre. Es así, hermanas, que la mujer juega un rol fundamental en la crianza de los hijos y también en el trabajo doméstico, en la sanidad y la educación y demás temas. Ahora, a lo largo de los siglos han habido movimientos y luchas por los derechos de las mujeres que han contribuido a tratar de cambiar la percepción y el valor asignado a las mujeres en muchas sociedades. Sin embargo, tristemente, estos intentos han sido triviales y superficiales. Además, muchos de estos movimientos, en lugar de apoyar realmente la causa de las mujeres, han logrado generar un mal peor en contra de ellas. Es decir, en estos grupos se cumple ese refrán, el remedio salió peor que la enfermedad. Por todo ello, vamos a considerar, a lo largo de este mes, el valor que el cristianismo le brinda a la mujer, específicamente el cristianismo de la época de la reforma. Cuando hablamos de reforma, no estamos hablando de otra cosa, por el cristianismo bíblico, porque el deseo de los reformadores fue volver a la sobrestitula del cristianismo bíblico. Por eso, como les dije al principio, titulaba entonces esta serie La Mujer y la Reforma. Y esta noche lo he dividido en dos partes. Vamos a ver primero el valor de la mujer fuera del cristianismo, y en la segunda mitad vamos a ver el valor de la mujer dentro del cristianismo. Ahora, vamos a hacer un repaso histórico. Vamos a ver el valor de la mujer fuera del cristianismo, en la historia antigua, en la historia medieval y en la historia moderna. Entonces, empecemos a ver el valor de la mujer en la época antigua. Cuando nosotros hablamos de la época antigua, necesariamente debemos pensar en la cultura greco-romana. Quienes nominaron, ¿cierto?, los primeros 490 años, fue la cultura greco-romana. De hecho, la historia está dividida de la siguiente manera. Del año 4 a.C. hasta el año 490 se conoce como la historia antigua. Del 490 hasta 1516 se conoce como la época medieval. Y de 1516 hasta 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, se conoce como la época moderna. Y de 1945, hasta en estos tiempos, se conoce como la época postmoderna. ¿Qué vendrá después? No sabemos. Seguramente sea algo peor, pero hasta el momento nos encontramos en la época postmoderna. Nosotros, cuando hablamos de la época antigua, entonces hablamos de la cultura greco-romana necesaria. Ahora, el derecho romano estaba concebido en función de los varones, simplemente. Y es decir, la ley romana beneficiaba solamente a los hombres. Las mujeres estaban incluidas dentro del grupo de los no romanos y de los esclavos. A este grupo, a los esclavos y a los no romanos y a las mujeres, se les consideraba como res. Res. Res es una palabra en latín que significa cosa. Es decir, un objeto. Las mujeres, los esclavos y las personas no romanas eran consideradas como simples objetos en la época antiga. Ahora, hay suficientes pruebas bibliográficas para probar lo que les dije. Y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Burdard. Será un concesionario romano. Y él escribe lo siguiente respecto a la mujer. Dice, la mujer es pues solo una cosa, un medio para el caso. Es decir, la mujer sirve simplemente para llegar a cumplir un objetivo específico. Es una cosa. Es decir, como un asno nos ayuda a transportar cierta carga pesada, la mujer nos sirve de igual forma, como un objeto simplemente. Vamos a ver otro pensador romano. Menander decía, el que enseña letras a su esposa está mal aconsejando, ya que proporciona veneno adicional a una serpiente. Detrás de estas líneas se pueden ver el vano. Que realmente en la época antigua no se enseñaba a las mujeres a educarse. No se les enseñaba letras. Y miren qué dice Menander. Aquel que lo hace, realmente está proporcionando veneno adicional a una mujer. O sea, la expresión es fuerte, es peor activa para las mujeres. Vamos a seguir adelante. Miren Aristóteles, ustedes conocen, seguramente han escuchado de este filósofo. Él dice lo siguiente. El varón es por naturaleza superior y la mujer inferior. Uno gobierna, mientras que la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la vida. Esto es lo que dice Aristóteles, un gran filósofo. De hecho, muchos teólogos como San Agustín, como Tomás de Aquino, han estudiado los libros de este hombre para poder tener una teología más, con mayores fundamentos. Pero miren que Aristóteles, aún con la luz que tenía respecto a la verdad, era muy peyorativo con la mujer. Él decía que el hombre es por naturaleza superior y la mujer es inferior. El hombre debe gobernar y la mujer debe sujetarse a ese burlado. Veamos a Platón, al maestro de Aristóteles. Vamos a ver a Platón, que era maestro de Aristóteles. Él dice, el Estado debería convertir en obligatorio el aborto para las mujeres que superen los 40 años. Esto como una forma de controlar el crecimiento de la creación. Miren, miren lo que dice Platón. Dice que el Estado debería poner una ley que diga que las mujeres que sean mayores a 40 años deben abortar los hijos que van a dar la vida para controlar el crecimiento de la creación. Ahora le subamos una pregunta. ¿Cómo decidían si ese hijo iba a morir o iba a seguir vivo? Por el sexo. Si ese hijo que nacía después de los 40 años era varón, no, bien, dejémoslo con vida. Pero si esa criatura recién nacida era mujer, matenla. Porque debemos controlar el crecimiento de la creación. En realidad no era querer controlar el crecimiento de la población, sino era querer matar a la mujer. Porque la mujer no tenía el valor en aquella época que hoy el cristianismo le ha dado. Ahora, lo interesante es que todo esto estaba sucediendo, hermanos, en la cuna donde nació la filosofía. Si ustedes quieren estudiar libros tensos, académicos, que tengan peso doctrinal, ustedes deben ir a la cultura griega, a la cultura griega. Porque son de ellos los que han escribido los mayores escritos, y por eso les decía hace un momento, incluso San Agustín, Tomás de Aquino, William Hatch, los demás escolásticos van a recurrir a estos filósofos para hacer una buena vida. Pero miren que, a pesar de que en este lugar donde había un profundo conocimiento por el amor, un profundo conocimiento por la verdad, se tenía ese pensamiento respecto a la mujer. Ahora, si eso pasaba en la gente culta, imagínense lo que pasaba por la mente de la gente inculta. Seguramente pasaban mayores atrocidades por sus mentes respecto a la mujer. Ahora, hay uno de los relatos más trágicos respecto al tema, y se puede evidenciar, esto es una carta que un romano llamado Hilario le envía a su esposa. Y este relato realmente ha constorcionado o conmovido a los historiadores. Miren lo que dice Hilario. Dice, Hilario le escribió una carta a su esposa, y le dice lo siguiente, Sabes que estoy aún en Alejandría, y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarazarte de ella. Esta hermana será la realidad de las mujeres de la época antigua. Y para nosotros es conmovedor leer, si es varón, consérvalo, si es mujer, mátalo. Pero en aquella época era lo más normal. Para ellos no era conmovedor. Lo que esperaban realmente los romanos cuando naciera una mujer era matarla, porque era mujer. Hoy para nuestro tiempo es conmovedor porque gracias a Dios tenemos que la evangelia. Pero este era el pensamiento. Les estoy dando algunas citas de algunos autores para que ustedes puedan rumiar un poco más respecto a este tema. Pero son el pensamiento de algunos hombres que mostraron realmente la condición de la mujer en la época antigua. En esa cultura humana era permitido abandonar o matar a una criatura débil o con malformaciones. La criatura débil, como les decía, era la mujer. El hombre es la criatura fuerte, como decía Aristóteles. Y la criatura débil era la mujer. Y esa criatura débil debía ser asesinada. Por esa razón, el número de mujeres en Roma era muy reducido. Era muy reducido. Realmente había un infanticidio femenino en Roma y por eso había más hombres que mujeres. De hecho, esto no solo se limitaba a la cultura romana sino también a los bárbaros. Y a mí me impresiona uno de las historias que cuenta Pérez dice que en su historia del cristianismo él va a decir algo sorprendente respecto a los bárbaros. Él dice que cuando los bárbaros se reunían, estos eran los paganos, y la mujer daba luz, el bárbaro le preguntaba a su esposa qué es. Y la mujer decía si es varón, el bárbaro se sentía muy feliz y se iba a relocijar con sus compañeros o familiares. Pero si la mujer le decía es hémbaro y el bárbaro agarraba a la niña, portaba el... Ah, se me olvida el nombre. El ombligo, el ombligo, agarraba a la hembra y la tiraba fuerte contra la pared de modo que su cabeza explotara y muriera de niña porque era mujer. Entonces, hermanas, realmente lo que les pasaba a las mujeres en aquella época era que nadie seguramente quisiera ser mujer en esa época por todo lo que lo que le iba a acontecer si se quiera con vida. De hecho, los romanos obligaban a las mujercitas a casarse con 12 años. Es decir, si tiene 12 años que se case. Quiera o no quiera que se case. Ahora, si esa mujer de 12 años tiene muchos bienes, cuando se case inmediatamente sus bienes van a pasar a ser parte del hombre y si se separan, la mujer que tenía los bienes se va sin nada afuera y el hombre se queda con todos los bienes. Realmente, la ley romana estaba diseñada para favorecer en todos los sentidos al hombre. Así que, hermanas, no era muy conveniente realmente ser mujer fuera del cristianismo en la época antigua porque o bien eran asesinadas al momento de nacer o bien eran consideradas como simples cosas materiales. Nada más. Y ese panorama tristemente no va a cambiar en la época medieval. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La mujer en la época medieval. Si al hablar de la época antigua necesariamente hablamos de la cultura greco-romana al hablar de la época medieval es necesario hablar del escolasticismo. ¿Qué es la escolástica? La escolástica, hermana, fue una corriente filosófica y teológica que tuvo una gran preponderancia en el pensamiento medieval centrándose en la integridad de la razón. Si hubo una contribución teológica profunda para defender nuestra fe, para probar que nuestra fe es razonable fue gracias al trabajo de los escolásticos que fueron teólogos medievales de gran nivel. Ahora, uno de los grandes teólogos de ese tiempo fue Tomás de Aquino. Seguramente han escuchado de ese hombre santo Tomás de Aquino para los católogos. Y es muy interesante ver la perspectiva de Tomás de Aquino. Cuando hablamos de Tomás de Aquino, hermana, estamos hablando realmente de un benzo tratado. De un hombre que ha escrito sus cinco sumas, cinco tratados teológicos que tienen realmente solidez teológica. O sea, fue un hombre erudito de su tiempo. De hecho, él escribe las cinco vidas para demostrar la existencia de Dios y realmente hace una gran teología de santo Tomás de Aquino. Y él va a decir de la mujer lo siguiente. Miren el pensamiento de este gran teólogo. Él dice, la mujer solo es necesaria para la reproducción. Por lo tanto, el padre tiene que ser más amado que la madre y merece un respeto mayor porque su participación en la concepción es activa y la de las madres es simplemente pasiva. También había un pensamiento como despectivo hacia la mujer en la mente de Aquino. Realmente había eso. Esta forma de pensar, hermanas, trajo muchas consecuencias negativas en el pensamiento medieval. Les decía, santo Tomás era un referente en la teología de la época medieval y todos los que querían estudiar filosofía y teología tenían que ver a santo Tomás de Aquino. Y como le dieron esta perspectiva de santo Tomás de Aquino, eso trajo consecuencias en el pensamiento medieval. Por ejemplo, en 1578 se escribió un manual, el manual de los inquisidores donde se mataba, ¿cierto? Aquellos que estaban en contra de la iglesia o a las brujas, etc. Entonces, en este manual se va a redactar lo siguiente. Hay que recordar que la finalidad primera de los procesos y de la condena de muerte no es salvar el alma del acusado, sino procurar el bien público y aterrorizarlo. Ahora, había que causar miedo en las personas para que no actúen mal. Eso es lo que está diciendo este nombre. Y para causarles miedo hay que matar personas. Eso realmente va a hacer que la gente que quiera obrar de mala forma pues no lo haga porque va a saber que su fin va a ser la muerte. Pregunto, ¿quiénes creen que eran usadas para causar miedo a través de la muerte de las mismas personas? Las mujeres. Las mujeres se las agarras, se las exhibía en público y se las mataba para que las demás personas tengan miedo y no quieran y no quieran hacer el mal. Por otro lado, Henry Kramer, también un pensador medieval, va a decir lo siguiente, la mujer es un enemigo adulador y secreto y cuando decimos que es más peligrosa que una trampa, no queremos dar a entender una trampa como las que utilizan los cazadores, sino diabólicas, sino, es muy bien decir una trampa diabólica. O sea, la mujer no era vista en tiempo los hombres de la época medieval. Todo ese pensamiento, hermanas, se estaba dando, de hecho, incluso dentro del seno de la iglesia. Lo que más de aquí no estaba, era parte de la iglesia. Ahora, si este pensamiento estaba dentro de la iglesia, ¿se imaginan lo que utilizaban las personas que estaban fuera de la iglesia? Seguramente, acaecían cosas extremadamente más crueles y sanguinarias en detrimento de la mujer. Miren que el amor al conocimiento, la filosofía, pensaba mal de la mujer. La iglesia de la época medieval también pensaba mal. Ahora, pasemos a considerar a la mujer en la época moderna. Pasemos a considerar a la mujer en la época moderna. Ahora, cuando vamos a hablar de la mujer en la época moderna, no podemos dejar de lado tres eventos significativos a lo largo de la época moderna y son las que nosotros conocemos como las olas del feminismo. Las olas de feminismo. Realmente, nosotros estamos viviendo hoy por hoy la tercera ola del feminismo, pero antes de esta tercera ola del feminismo ha sido perseguida por dos olas, la primera ola del feminismo y la segunda ola del feminismo. Hablando un poco de la primera ola del feminismo, vamos a decir que esta tiene su umbral en el renacimiento y uno de los libros que impulsó esta primera ola fue La ciudad de las damas, La mujer honesta de Cristina de Tizana. Es un libro realmente que ha impactado en su época porque en un tiempo donde todos tenían un concepto mal de la mujer, ver que se escribe un libro para damas y defendiendo a las damas realmente fue revolucionario. Entonces, la primera ola del feminismo en algún sentido fue impulsado por este libro. En aquel entonces se demandaba cosas válidas, cosas justas, se demandaba la incorporación de la mujer al mundo de la academia, es decir, que la mujer pueda estudiar. También se demandaba igualdad ante la ley y acceso a la ciudadanía para la mujer. La mujer no era ciudadana del lugar donde se encontraba, por lo tanto, no tenía derechos. No tenía derechos, pero las mujeres en la primera ola demandaron eso, demandaron ser educadas, demandaron tener igualdad ante la ley y demandaron tener una ciudadanía del lugar donde se hagan. Ahora, con esta primera ola uno puede estar de acuerdo, uno puede estar de acuerdo con este tipo de feminismo, porque sus reivindicaciones eran justas. De todo lo que estamos viendo nosotros hacia este punto, encontrarnos con esto, que venga de parte de una mujer que no era cristiana, realmente es considerable, es encomiable, porque esto va a abrir paso a que realmente las mujeres sean educadas, tengan una igualdad ante la ley y que tengan acceso a la ciudadanía con derechos y responsabilidades. Esta primera ola, por la gracia de Dios, en su gracia común, triunfó. Y es por eso que en la gran mayoría de países de Occidente tenemos los resultados de esta primera ola. Pero hay una segunda ola que surge de la teoría marxista y específicamente de la teoría de Frederick Engels, un marxista también, que era seguidor, que era amigo, lo mejor dicho, de Marx, y él va a escribir un libro que se llama El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Este libro, si ustedes lo leen, realmente puede resumirse en algo muy simple como que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Recuerden que cuando hablamos del marxismo estamos hablando de lucha de clases sociales y lo que hace Frederick Engels es trasladar esa lucha de clases sociales al género. Por lo tanto, el hombre es el burgués, el rico, el opresor y la mujer es el proletariado, el pobre, la oprimida. Entonces, eso debe cambiar, dice Frederick Engels. Los pobres debemos estar al igual que los ricos, es decir, todos debemos ser iguales y lo mismo debe pasar en el género. La mujer y el hombre deben ser iguales, no hay por qué distinguirlo. Sin embargo, esa lucha fracasó, la segunda ola fracasó totalmente y luego a grandes avances con este pensamiento. Pero hay una tercera ola, la que nosotros estamos viviendo el proletariado y es muy conocida, esa tercera ola del feminismo alcanza su preponderancia con el libro de Simón Alboa el cual es titulado El segundo sexo este libro fue publicado en el libro 949. Y este libro se resume en la siguiente frase, ¿verdad? No se nace mujer, llega uno a cero. Esa declaración representa la aparición de los fundamentos fisiológicos pero filosóficos de la ideología de género. Ahora, déjenme decirles, hermano, que esta tercera ola ya llega a ser muy extremista. Porque realmente más que un feminismo, como dice Agustín Laje, es un embrije, es realmente la otra cara del machismo. Es decir, si uno es exagerado al ser machista, con esta tercera ola uno es realmente exagerado al ser feminista y por eso Agustín Laje la llama como el embrije. Ahora, en realidad, el propósito de esta tercera ola o el corazón de esta tercera ola no surge a razón de un amor sincero por las mujeres sino surge a razón de un odio por los hombres. Ahora, viendo su perspectiva no puede ser claro, tantos años de ser vista como un objeto, de no tener acceso a la educación, de ser tratada mal, de ser asesinada, de que sus niñas sean asesinadas, como un odio al género masculino. Pero es que el punto no es, la solución no es odiar a los hombres. La solución va a venir por otro medio. Eso es lo que vamos a ver ahora. El valor de la mujer dentro de los cristianos. Y aquí, hermanas, va a haber un cambio rotundo, va a haber un cambio rotundo porque la mujer va a adquirir otro valor dentro del cristianismo. Y eso no es nuevo, no es de una época moderna, sino eso viene desde mucho valor. De hecho, hace seis mil años atrás, en el Génesis, capítulo uno, capítulo dos, va a decir Dios que creó al hombre y la mujer a imagen de Dios. Es decir, Moisés está escribiendo eso para darles a entender a la segunda generación de israelitas que aún están caminando por el desierto, les está diciendo que ustedes son iguales, tienen el mismo valor delante de Dios, sean hombres o sean mujeres. O sea, desde inicio, desde el Génesis, la Biblia nos muestra que la mujer tiene el mismo valor que el hombre. Tal vez un rol distinto, pero el mismo valor tiene. Por eso, hermanas, el cristianismo ofrece a la mujer algo totalmente distinto a lo que han ofrecido los filósofos, los religiosos, incluso a los feministas. De entrada, nosotros vamos a ver los evangelios, en el evangelio de Juan, capítulo cuatro, que Jesús va a hablar con la mujer samaritana, con una mujer samaritana. Ahora, esto es sorprendente porque en la cultura, los rabinos de aquel tiempo no hablaban. Para ellos era como una abominación acercarse a una mujer. Ellos no podían acercarse a una mujer y mucho menos si esa mujer era samaritana. Ustedes saben la historia de los samaritanos. Realmente, los judíos y los samaritanos se odiaban. Ahora, si tú me traes una mujer y Marcia samaritana, yo no tengo ni que hablar ni que hablar con ella. Pero nosotros vamos a ver que el evangelista Juan va a mostrar a Jesús hablando con una mujer samaritana. Y eso realmente es sorprendente. Ahora, ese no es el único caso donde nosotros vamos a ver a Jesús hablando en público con ellos. Van a ver muchos otros casos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 7, va a decir el evangelista, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo desamó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Miren que Jesús permite que una mujer se le acerque. Realmente se pensaba hermana para los judíos que si una mujer estaba menstruando y se te acercaba a ti, ibas a ser contaminado con pobreza sexual. Entonces, Jesús no tiene en cuenta eso. Él permite que una mujer se le acerque y le nada a los pies o le eche perfume. Jesús no tenía problema con esos detalles. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versos 35 al 40. Dice, la sabiduría justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos robó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabasto con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los empujaba con sus cabellos y lesaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio este fariseo que le había convidado dijo para si este, si fuera profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que toca que le toca que es pecadora. Entonces, respondiendo a Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decir que ya le dijo mi maestro. Y lo que va a decir Jesús a continuación son palabras de alabanza para la mujer. Ahora, eso es interesante porque Jesús no simplemente va a hablar cosas de alabanza en contra de la mujer sino también va a poner a la mujer como un ejemplo de conducta en el seno de una cultura acusadamente patriarcal. Entonces, imagínate que ella, Jesús, esa mujer tiene mayor fe que tú a un hombre, a un fariseo estudioso de la ley. Eso fue un impactante para los hombres de aquella época. Esa mujer tuvo mayor fe que tú. Jesús va a poner a las mujeres como un ejemplo de conducta. Ahora, miren que está hablando ahí en contra ese fariseo estudioso de la ley y va a decir mujer pecadora. Es lo más probable que yo decía de prostituta. Y miren ese contraste. Esa mujer prostituta tiene un ejemplo de conducta más incomiable que el tuyo, pensé. Jesús está levantando a la mujer, realmente está dándole un valor, un valor intrínseco que tiene por ser creada a imagen y semejanza de Dios. Así que Jesús pone a la mujer como un paradigma de conducta en una cultura extremadamente machista. Eso sin duda hermana le ha otorgado a la mujer un valor que fuera de la fe cristiana nunca le hubiera conseguido. Siguiendo la misma línea, el apóstol Pablo se atribuó que en el seno de una comunidad machista que no hay diferencias, que el hombre y la mujer son iguales, al igual que el esclavo y el amo, al igual que los judíos y los gentiles. Y si ustedes leen Gálatas capítulo 13 se van a dar cuenta que el contexto de lo que Pablo escribe ahí es el contexto de la salvación. Es decir, el hombre y la mujer pueden ser justificados por la fe y no por hacer obras de la ley. Sí, me dieron bien, hombre y mujer. No creo que seas hombre, tiene mayor valor que la mujer y tú puedas salvarte más que la mujer. No. Tanto hombres como mujeres le está diciendo Pablo pueden ser santos solo por la fe. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel de valor entre ellos. Ambos son pecadores, ambos necesitan redención y ambos pueden ser salvados por la fe. Entonces, Pablo tiene esa misma idea, la misma idea del Señor Jesucristo, de otorgarle un valor a la mujer que se había perdido en la época antiga. Además, por si fuera poco, en Efesios 5.25, ustedes conocen seguramente ese texto, Pablo va a decir, maridos, amad a nuestras mujeres así como Cristo manda a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. Hermanos, Pablo con esta declaración alcanza un grado de osanía mayor. Seguramente esta declaración debió escandalizar a no muy pocos cuando señaló que los esposos deben amar a sus esposas de la misma manera sacrificial que Jesús lo habrá hecho en la iglesia. ¿Cómo creen que los cristianos del primer siglo recibieron este mandato? Considerando el contexto y la vida de la mujer, esto fue sin duda impactante. Esa mujer que cuando nace niña y nace en qué mujer tenemos que matarla por el solo hecho de mujer. Ahora tú me vienes a decir que yo debo educar, debo alimentar, debo criártelo, no solo eso, debo dar mi vida por esa mujer. O sea, Pablo, como dice un hermano acá en el seminario, Pablo, tú estás loco. Tú me estás diciendo eso en serio. Y Pablo dice, sí. Y el ejemplo más es la triste. Como Cristo anó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Es decir, no hay un límite en nuestro sacrificio terrenal como hombres hacia las mujeres. Debemos cuidarla de tal forma que Cristo lo hizo. ¿Podemos igualar a Cristo? No. Así que el trabajo es eterno en la tierra. O sea, esta declaración, hermanas, realmente le da un valor intrínseco a la mujer. Y no le da. Le devuelvo, la ayuda a entender, mejor dicho, el valor que ella tenía por ser creada en la imagen y se me cansa a Dios. El hombre de la vida, su mujer, el hombre de la vida. Es la única religión en el mundo que tiene ese mandato para nosotros. Todas las demás religiones siguen siendo perigativas con un interés, respectivos con un interés. Ustedes van a encontrar solo en el cristianismo esta declaración. Maridos, amaron vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Así que, hermanas, esta declaración seguro fue de mucha relevancia para aquella época. Por eso, realmente mostraba la profundidad emocional y espiritual que implicaba la relación con el lugar. Realmente fue un parlante para esa época. Ahora, con todo esto, hermanas, César Vidal va a decir lo siguiente respecto a a este tema. Él va a decir la mujer había dejado de ser gracias al evangelio una propiedad del marido de la que podía disponer prácticamente a su antojo para convertirse en la receptora de una mujer que estaba desarrollada a imagen y semejanza del amor mayor que ha tenido lugar en la historia. Gracias al evangelio la mujer ha dejado de ser propiedad, ha dejado de ser res, ha dejado de ser asesinada para convertirse en la receptora de un amor sublime y sacrificial. Gracias al evangelio. Así que, el evangelio implicó cambios extraordinarios en la percepción de la mujer pues su dignidad y su vida antes del evangelio era simplemente considerado como nada. Pero después del evangelio ahora la mujer vuelve a entender cuál es su valor delante de la sociedad y ahora sí es considerada como una persona que al igual que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hermanas, eso realmente es muy importante. Ahora, en cuanto a la visión de la vida familiar y conyugal, las mujeres ahora podían ejercer ese rol. Ahora podían disfrutar de su rol y de hecho las mujeres entendían que al criar hijos ellas podían liberarse, va a decir Pablo Timoteo del estigma de la caída en Génesis capítulo 2. Y va a decir siempre en esa porción de la escritura va a decir criando hijos se salvará a ella. ¿Cierto? Y uno dice ¿pero cómo uno va a alcanzar la salvación por medio de la crianza de los hijos? No. Cuando está hablando Pablo de salvarse a sí mismo está diciendo de que va a borrar ese estigma que tiene la mujer por haber sido la primera en haber caído en Génesis capítulo 3. Si es cierto la mujer fue la primera en caer y tiene un estigma a lo largo de la historia pero ¿cómo pueden borrar ese estigma? Criando hijos en disciplina y administración del siglo. A eso se refiere Pablo cómo se salvará a ella y a su vida. Hermanas, por todo eso que les estoy mostrando respecto al evangelio en el primer siglo fue muy bien asimilado por parte de las mujeres el nuevo sistema del cristianismo como tal. Pues el cristianismo les consideraba como seres humanos las consideraba como seres humanos porque condenaba su exterminio el cristianismo no permitía que la mujer sea asesinada porque las equiparaba con los varones y les obligaba además a los varones tener conductas que aplicaban a ambos por igual es decir al hombre se le permitía tener las mujeres que quería pero a la mujer no, la mujer tenía que ser fiel pero por el cristianismo se cambia y se tanto la mujer tiene que ser fiel al igual que el hombre tiene que ser fiel la mujer de hecho ese es uno de los seguimientos para ser pastor o diálogo ¿no es cierto? en 1 Timóteo capítulo 3 en 5 capítulo 1 versículo 6 y en adelante van a decir eso que sea un marido y una sola mujer y eso aquí trajo el cristianismo trajo esa idea a la cultura greco-romana en el entero entonces además de todo esto les otorgaba a las mujeres un estatus muy superior respecto a la cultura pagana en terrenos como la vida cultural la familia la vida de edad o de culto espiritual así que hermanas realmente el cristianismo fue impactante y cuando nosotros leemos los anales de la historia vamos a ver que va a haber más mujeres cristianas al principio de la historia que hombres ¿por qué? porque las mujeres del caos en el que estaban viviendo encontrar este mensaje tan precioso van a decir yo lo acepto yo creo en ese mensaje va a decir justo González que cuando van a visitar en una iglesia y que esa iglesia como ustedes estaban siendo perseguidas por los romanos van a encontrar túnicas en una iglesia y de personas asesinadas y en esa iglesia había túnicas de tres hombres y de 37 mujeres es decir había realmente una respuesta aceptable favorable de parte de las mujeres a este mensaje de la iglesia así que queridas hermanos ustedes como tal deben sentirse muy contentas y deben aceptar el mensaje del evangelio por todo lo que el evangelio ha traído a ustedes para su vida si ustedes hubiesen vivido en la época antigua realmente sería triste o en la época medieval o incluso en la época moderna con las aulas de Pequilín si vivieran en esa época no es tanto la época sino el hecho de que vivan fuera del cristianismo en esas épocas pero el cristianismo hermanas ha revolucionado la forma de pensar y ahora le da a la mujer ese valor que tiene por ser creado hay creada la imagen y semejanza de Dios así que es algo digno ahora hay algo más duro aún y es que cuando todo esto termina cuando finalice la el plan de redención de Dios en esta tierra y cuando todos estemos en el cielo cuando los creyentes estén en el cielo no son ustedes hermanas las que van a tener que rendir cuentas es decir muy probable que por ahí en la tierra ustedes se sientan aún con el diciendo ¿por qué tengo que sujetarlo? ¿por qué tengo que obedecer? bueno realmente no debería enojarse por ello porque cuando todo esto termine allá arriba será el hombre que realmente tendrá que dar cuentas por tu vida él tendrá que dar la cara a todos ustedes y ahí sí realmente imagínense estar delante de Dios y decir bueno yo fallé o no pide muy bien de Dios así que hermanas el deseo con esta enseñanza ha sido ver un panorama histórico de cómo era la condición de la mujer a lo largo de la época antigua a la época medieval y en la época moderna y luego contrastarlo con el evangelio como el cristianismo y especialmente Cristo al acercarse con mujeres a sanar a mujeres a poner a las mujeres como ejemplo de conducta y demás cuestiones ya de valor a las mujeres de hecho quiero darles el último en Marcos capítulo 16 se va a decir que las primeras testigos oculares que vieron o que no vieron el cuerpo resucitado de Jesús y que vieron la tumba abierta a todas las mujeres no María son mujeres y en aquella época con nosotros ya hemos visto el testimonio de una mujer realmente no valía nada es decir si una mujer decía que alguien mataba a alguien nadie le creía a esa mujer no pues el testimonio no me sirve de una es curioso que Marcos en el evangelio va a escribir que las primeras personas en ver que no había un cuerpo en la tumba de Jesús fueron pocos ¿por qué? porque el testimonio de la mujer al igual que el hombre también debe ser valio ustedes también fueron creadas en mano y semejanza a ellos así que hermanas espero que que esta esta pequeña clase les haya inducido a realmente amar el evangelio en el que se encuentran a abrazarlo y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho a través de su palabra y porque Él ha permitido que ustedes tenías hermanas puedan gozar de la salvación al igual que los hombres y porque Él quiere que ustedes cumplan y desempeñen el rol que les ha asignado recuerden el rol no es lo mismo que el valio ustedes tienen valor al igual que el hombre pero con un rol distinto han valor en el rol que el Dios tiene hermanas alguna duda o algún comentario respecto al tema ¿no? Hermana Jenny Hola ¿cómo estás? Bien, bien bien No, pues maravilloso saber el contexto sobre todo lo que nos enseñas acerca de Pablo porque hoy por hoy el argumento más fuerte para defender el salirnos de nuestro rol es el machismo de Pablo pero cuando eso se posiciona en la historia en la que él vivía y al ver las declaraciones que enseñó por medio de él pues es evidente que queda más que derribado ese argumento entonces nos dejamos también en eso porque realmente si hay algo en nuestro corazón es descubrir el privilegio que tenemos como mujeres al aceptar el rol que enseñarnos Dios porque es un rol que lejos de quitarnos valor nos hace descubrir ese cuidado social que el Señor viene con nosotras y que como si es confrontante pues ver a lo largo de la historia como lo que hace el desconocimiento de la palabra y lo que hace el duro corazón del hombre que pues hoy por hoy vemos como en lugar de tener ese equilibrio pues le está dando la vuelta pero si como que queda uno confrontado señor gracias porque no nací en esa época total es que a veces leer el Efecio capítulo 5 verso 25 desde nuestra óptica parece algo normal bueno pues normal pero leer eso en su contexto es impactante amar a tu mujer y morir por ella cuando yo era el que la mataba antes de ser cristiana es tremendo y eso es lo que debemos hacer cuando nos acercamos a las escrituras debemos entender que las epístolas o toda la escritura no fue escrito a nosotros es decir no somos los receptores originales fue escrito para nosotros sí pero no a nosotros y cuando entendemos eso entonces debemos entender e interpretar las escrituras en base al contexto en el que fue escrito y eso obviamente nos va a dar mayor luz y va a ser más impacto para nosotros gracias hermana Mónica buenas noches desde España le saludo ha sido una bendición escucharle y bueno yo quería básicamente apuntar lo mismo que la hermana Jenny y lo que realmente es triste es que a día de hoy haya muchas mujeres que entiendan la Biblia el cristianismo totalmente al contrario de como realmente es que no que no lleguen a entender que el valor que Dios nos da y bueno y lo que ha dicho ella con respecto a Pablo que se le tache de machista cuando en realidad si aceptamos nuestro rol es una maravilla es un privilegio ser mujer y es un privilegio ser cristiana y entender lo que el Señor quiere el rol que debemos desempeñar en nuestra vida entendiendo además todo lo que las mujeres han sufrido a lo largo de toda la historia porque hasta llegar a matarlas por el simple hecho de nacer mujer entonces que Dios haya nos haya hecho así con ese diseño y es muy importante y bueno y lo que he dicho una pena que todas las mujeres no podamos entenderlo de la misma manera que Dios le bendiga mucho hermano muchas gracias así es hermano realmente yo creo que el mensaje para la feminista de la tercera ola es la solución no está en odiar al hombre sino en correr a los pies de Cristo y ahí si van a entender el valor de tu tiempo no está en odiar al hombre hermano Marjorie si quería comentar creo que ya lo comentaron pero eso de mirar las escrituras con la óptica de de los tiempos que estamos viviendo es el grave error porque la mujer hoy día piensa verdad que que para hacer o para tener valor tiene que hacer todo lo que el hombre hace o sea es como una competencia y por cuanto esta sociedad le ha dado tanto valor a lo que tienes o a lo que puedes hacer entonces las personas pues erróneamente dicen bueno yo tengo que hacer algo para valer entonces el cristianismo te dice no tú vales porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios varón y hembra los dos entonces es algo que que no es difícil de entender pero que yo veo que se rehusan verdad muchas personas se rehusan a entender o a aceptar simplemente porque están mirando las cosas desde esa perspectiva del tiempo en que viven y la cultura en que viven entonces eso de que somos receptoras del amor es maravilloso es lo más lindo nos ponen una posición tan privilegiada somos tan especiales yo lo digo yo digo yo amo ser mujer somos cuidadas o sea nos proveen nos cuidan eso es hermoso entonces como no valorar eso y ahí vemos verdad el valor y lo especial y que somos diferentes y que eso está bien porque el Señor nos diseñó así y creo que también verdad el hombre ver la mujer como eso como un ser que aunque es igual pero también es diferente y eso también es hermoso no querer ser igual a la mujer sino que somos diferentes y eso es es lo mejor el Señor lo diseñó así que no hay nada que podamos añadir a eso ciertamente es así hermano realmente ustedes tienen como mujeres el privilegio de ser mujeres el privilegio de ser mujeres de hecho también Pedro en el capítulo 3 versículo 7 él va a decir que los hombres deben tratar a la mujer como un vaso frágil puesto que a la mujer y realmente eso le da a la mujer como decir wow me van a tratar muy bien porque soy mujer y es impresionante ese es el valor que el doctor del cristianismo ahora obviamente las mujeres que no están en el cristianismo no ven esto con claridad porque como dice Pablo en la segunda corinthians capítulo 4 versículo 4 el Dios de este siglo le está cegado al entendimiento entonces es necesario que ustedes como mujeres para despejar o para quitar esas nieblas que hay en otras mujeres les predique a las otras mujeres que se encuentran que comparten la crianza de hijos que compartan el evangelio para que ellas también puedan entender que son receptoras del amor de Dios y que la única religión que hay en este mundo que la única religión que existe en este mundo que le da un valor es ese cristianismo que le manda a morir por ello entonces está en el trabajo de compartir de abrir a las mujeres y decirle venga que aquí también hay espacio para ustedes Mara Yeví sabes que también me parece comparándolo con la época de hoy el menosprecio que hay a la maternidad porque o sea en el cristianismo lo vemos como un privilegio grandísimo como bien nos ha enseñado la hermana Marjorie también esa posibilidad de que una mujer trabaja por medio de una mujer vino de Salvador y el privilegio que nosotras tenemos de ser madres y de contribuir a la enseñanza de nuestros hijos es muy grande y para la mujer que está en es una carga y es un peso hoy por hoy o sea casi que todo en lo que nosotras nos tenemos que deleitar en ser cuidadas en ser protegidas en ser amadas en ser ese vaso frágil porque ni siquiera ¿sí? entre nosotras había algo como nosotras nos fuimos creadas para pelear ni para luchar ni para ser guerreras de pronto como nos lo quieren hacer pero hoy en día fuimos creadas para amar y que es uno de los valores más más hermosos que hay porque pues sin amor no somos nada y la capacidad de que como mujeres tenemos de transmitir ese amor a otras personas es es maravilloso en en muchos aspectos y eso también nos hace madre madre es de ese amor porque no solo es ese madre de traer un hijo al mundo sino que tenemos la capacidad de amar a otras personas como como si pueden ser nuestros hijos así no tengamos un vínculo sanguíneo entonces eso es eso y por hoy como de abrazar a veces se nos olvida eso tan lindo y y es una cualidad que el Señor le plació poner en nosotras así es hermana Mónica bueno al decir esto con respecto a a ser madres que que dice mi hermana Yemi pues a mí me viene a la mente también que no solamente eso sino también es bueno la Biblia dice que seamos mujeres hacendosas que cuidemos nuestro hogar bueno pues hoy en día parece ser que que el ser ama de casa el dedicar tu tiempo a tu familia el cuidar a tus hijos el el no dejar a tus hijos con alguien para salir afuera a trabajar siempre salvo excepciones evidentemente que sea algo completamente necesario pero si no bueno pues pienso que todo eso está totalmente desvirtualizado ese como que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo las que lo hacemos pues para la época en la que estamos pues somos unas antiguas no tenemos valor estamos anticuadas eso de que el hombre vaya a trabajar y la mujer se quede en casa es de ser cuando es lo más bonito y es lo que lo que el señor nos manda a hacer con lo cual es Dios quien ha hecho a la mujer como como tiene que ser la mujer de este siglo del que viene del que ha pasado y y de todos entonces bueno pues todo eso que tenemos que hacer para el mundo es lo contrario es lo que no tenemos que hacer porque si no no tenemos valor y en fin total total así es bueno así es bueno si quería comentar algo relacionado a lo que han dicho mis niños están haciendo homeschooling o sea los estoy educando en la casa y yo he sido vista como una irresponsable o sea me miran mal me dicen que no van a aprender que soy una floja o sea la sociedad me ve como la peor madre por educar a mis hijos entonces volvemos a lo mismo a lo que dice la hermana Mónica a lo bueno le llaman malo a lo malo le llaman bueno y a veces yo no lo yo lo escucho y no lo creo como que me quedo como es posible que digan eso pero luego digo bueno es que verdad las cosas son como son pero lo más que me que me sorprende es que los cristianos piensen así o sea yo entiendo del mundo pero los cristianos mismos son los primeros en decir pero tú estás loca como tú vas a tener a tus niños en casa todo el día no van a aprender nada bueno te dicen un sinnúmero de cosas y yo digo bueno nuestro rol es importante también verdad y quería compartirle eso de que a veces miran a las amas de casa mal pero si crías a tus niños y los educas en tu casa peor todavía porque después vas a ser un irresponsable ante los ojos de la sociedad y a veces lamentablemente ante los ojos de la iglesia si es verdad si es verdad realmente somos en tiempos donde una palabra cristiana es un término libre hay que detener qué tipo de cristiana somos porque ya hay hay realmente hay todo tipo de cristianos que nos sorprende más el actuar de cristiano que de gente que es en el mundo entonces estamos en tiempo así pero bueno siempre vamos a ser tratados de retrógradas de gente anticuada de gente antigua pero nosotros felices nosotros felices porque realmente sabemos el valor que tenemos adelante el valor que Dios nos ha dado entonces felices con eso bueno entonces nosotros vamos a ver esos detalles en la próxima clase lo siguiente pues vamos a estar también el valor o el rol de la mujer dentro de la familia el rol de la mujer dentro de la iglesia y el rol de la mujer en la sociedad si no mal recuerdo así que estaremos abordando esas temáticas en la área con los próximos tres jueves en adelante si el señor no lo permite para terminar y cumplir con esta obra que teníamos planeado esta semana si damos este tiempo orando y espero realmente que puedan evitar estas observadas y que puedan sentir ese cuán valiosas son ustedes como mujeres listo vamos a ver a tu verano Padre Celestial te damos las gracias a Dios por el valor que tú nos das realmente señor fuera de ti no encontramos más que miseria más que muerte más que desprecio pero en ti señor encontramos la vida abundante encontramos el valor encontramos ese propósito original por el cual fuimos creados y te agradecemos Dios porque como hemos podido observar esta noche a lo largo de la historia la mujer era vista como un objeto era vista señor como algo como un hombre deformado como la criatura débil como aquella que simplemente sirve para reproducirse por el tanto debía ser asesinada lo que no sabían estas personas es que la solución estaba siempre ahí desde el principio que el evangelio que el Jesucristo trajo a este mundo Dios ha revolucionado esa perspectiva para yo y por hoy las mujeres ese vasopaje que todo hombre debe cuidar yo y por hoy las mujeres debe ser cuidada amada e incluso debe ser protegida por su esposo Dios yo te ruego que a través de estas enseñanzas nos ayudes y sobre todo a las hermanas que están aquí presentes que les ayudes padre a amar mucho más el sexo que les has dado y el rol que les ha asesinado a Dios en este mundo que ellas puedan entender que pueden transformar el mundo Dios criando hombres en sujeción hombres Dios en reverencia en temor a tu palabra que ellas comprendan que realmente su obra está en ese ámbito en el ámbito del hogar y no fuera no fuera de casa sino ahí en el hogar ayuda a las padres porque aún nuestra carne es de él y muchas veces pueden ser tentados a hacer algo que está lejos de tu palabra ayuda a las padres a amar su rol y a amar señores el sexo que tú les has asesinado porque ellas al igual que los hombres tienen el mismo valor porque son creadas a imágenes semejantes a tu padre gracias te damos por este tiempo si te lo permites Dios estaremos el siguiente jueves hablando un poco más del rol de la mujer en la sociedad guía a los padres también ese día te rogamos Señor que tú puedas permitir que las humanas y los presentes puedan seguir compartiendo el evangelio de otras personas para que las personas puedan nos reconocer y conocer en ti Señor hay salvación gracias te damos padre por este tiempo en el nombre de Jesús Amén Amén